Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos. El día de hoy estamos en un evento de Dragonite que empezó desde el día 22, termina el 1 de septiembre, así que vamos a utilizar a Donphan, que tiene la habilidad de robustez, tiene plancha corporal, bofetón lodo, defensa férrea y descanso. Le hemos acceado ahí la parte de lo que es este HP y defensa y el objeto de cascabel concha. Así que el truco va a ser, mientras que más defensa férrea le vaya a ir subiendo, más le va a doler el tema de la plancha corporal. Ok, y vamos adelante entonces. Al inicio hay que hacer estos siguientes pasos, si bien lo primero que va a hacer es una activación del escudo, pero solo el 75% de HP restantes, él va a utilizar ahorita el lago que es Danza Lluvia. Una vez que termine de usar Danza Lluvia, lo más probable es que después se utilice Vendaval. Cuando tenga el 95% de vida restante va a utilizar Trueno, algo que a nosotros, por lo menos a Donphan, no le va a afectar. Pero lo que debemos tomar en cuenta es que al 80% del tiempo restante se empieza el reinicio de estadísticas y estado del jugador. Si yo empezara ahorita a utilizar algún ataque, él va a utilizar Danza Dragón y va a llegar a 3 niveles de Danza Dragón para luego usar velocidad extrema y no detenerse hasta que hayamos nosotros caído. Lo que nosotros vamos a hacer ahorita es esperar hasta que se haya el reinicio de estadísticas, que es el 80% de vida que él tiene. Bueno disculpen, el 80% del tiempo. Una vez que pase el 80%, en este momento ya pase digamos el 20% del tiempo, empezamos con el tema de la defensa férrea hasta llegar a unos 3 veces que utilicemos defensa férrea y luego utilicemos bofetón lodo para llegar hasta la teoría de cristalización y utilizar sólo plancha corporal. Es importante seguir estos pasos si no lo vamos a poder lograr con este Dunfan y al menos con estos ataques y con estas estadísticas, ¿ok? Así que ahí vamos, una vez que lleguemos al... pasa el 20% por lo menos del tiempo, ahí van a darse cuenta. Ahí está, el dragón ha anulado los cambios de las características y las habilidades. Ahora sí, empecemos sólo a usar defensa férrea y el dragón va a utilizar sólo Danza Dragón. Ok, utilicemos sólo defensa férrea. Hasta llegar a los 6 niveles sólo necesitamos unas 3 veces utilizar defensa férrea. Ya está, ahora sólo tenemos que utilizar o bofetón lodo o plancha corporal. Depende, yo sólo tengo 10 veces nada más para utilizar la plancha corporal. Pero si ustedes lo logran aumentar, digamos, a 13 o 15, pueden utilizar plancha corporal en ese momento no hay problema. Yo voy a utilizar en este caso defensa férrea con lodo. Igualmente el dragón va a utilizar vuelo así extrema en todo momento. Ok, voy a utilizar ahora velocidad extrema. Otra vez no se utiliza velocidad extrema. Bofetón lodo. Ahora, no creo que aguantemos otra velocidad extrema, así que simplemente ahí utilicemos ya el ataque de descanso. Ok, utilizamos ahí descanso y luego utilizamos bofetón lodo. Ya está, buffetón lodo después. Va a utilizar los extra, por lo menos yo estoy dormido dos turnos. Así que ya si le sale al otro un crítico, estaríamos de mala suerte. Ok, ahí esperemos un poco más. Uno más, un bofetón lodo, listo. Ya está, nos ha bajado a 128. En este momento ya desperté. Voy a utilizar el último bofetón lodo. Ahora sí ya estoy recargado para la... de la cristalización. Ahora, lo que vamos a utilizar ahora sí es plancha corporal. Arriesgarnos a utilizar plancha corporal y con lo que es el ítem de cascabel concho ya recuperarnos la vida que sea necesaria. Nos va a lanzar. Esperemos que ahí no le salga crítico porque si no ya se fregaron. De ahí ya se acabó porque simplemente reviven. Voy a utilizar velocidad extrema y no van a poder tener el aguante para lo que sea subido el Dragonite. Ok, aguantamos con 44. Bien, y ahora sí plancha corporal. Perfecto. Ahora el otro va a utilizar otra velocidad extrema. Como si no se le gastaran los PPS. Y seguimos utilizando plancha corporal. Casi para todas las incursiones utilizamos cascabel conchas. Hasta ahora ustedes han visto que es el objeto más usado en todas las incursiones que he hecho. Porque sí o sí va a ser necesario utilizar ese ítem. Y ahí utilizamos otro plancha corporal y se acabó. Ahí me di cuenta de que claro habrá sobrevivido con 2, con 1 y eso que tiene lo que es quemado. Y ni así cayó. Ahora sí plancha corporal de nuevo. Nos va a utilizar otra velocidad extrema. Lo evitamos. Gracias al... se cobraron el bofetón lodo que colocamos hace rato. Y ya está. Bueno, en mi caso sí lo voy a atrapar y después lo voy a formar a los que están online. Así que no, no tengo problema. Yo sí sí lo voy a atrapar con una Pokémon normal. Y ahora lo sacamos de la caja para poder este... Ver los datos que tiene. Si bien está el video un poquito tarde subiéndolo pero... Pues al menos el día de ayer y desde ayer no pude por... Subiéndolo botános ahí... Del internet. No sé por qué, qué pasó. Y ya está lo hagamos. Bolsa. Ahí está Y ahí está Tiene habilidad fuerza mental, velocidad extrema Ráfaga de escamas, lanza de dragón y terremoto Mira, tiene fuerza mental Así que simplemente Lo que hacía el Tauros De ese rato, pues no le va a bajar nada Nada, nada Vamos a sacar un momento para que lo puedan ver Y eso es todo en el video Espero que puedan seguir esas secuencias de ataques Igual comenten ahí Qué utilizaron ustedes Y con qué habilidades Y con qué estrategias Siempre es bueno, no lo hago con Todo el Pokémon, pero me gustaría saber cómo Ustedes también lo derrotan Así que muchas gracias, y eso es todo Si les ha gustado, pues dejen un me gusta Y gracias ¡Gracias! ¡Gracias!